Son parte del grupo de rescatistas que actuó en la remoción de escombros y en la búsqueda de personas del edificio derrumbado de la calle Salta de la ciudad de Rosario. Un equipo de valientes que se retiró entre aplausos ayer al concluir su labor. ¿Cómo es tu nombre? Suboficial Barrios Pablo. Pablo, contanos un poquito tu experiencia. ¿Cuándo llegaron allí? ¿En qué consistió el trabajo? Bueno, nosotros llegamos el jueves por la noche. Si bien íbamos con un poco de conocimiento del suceso, la realidad era muy diferente, digamos, o sea, era otro escenario. Pero bueno, preparados, muchas horas de trabajar, mucha adrenalina. De a poco se empezó a sentir el cansancio, pero siempre para adelante con el empuje de la gente. En el lugar cero, en principio, estaba lo que es el grupo de rescate de la Policía Federal. Ellos estaban coordinando, nosotros como brigado de apoyo en el lugar cero. Después afuera estaba el resto de lo que era los bomberos zapadores y más lejos lo que fue voluntarios que fueron de toda la provincia. ¿Qué fue lo que más te impactó durante este trabajo en estos días? Yo creo que es un conjunto de todas las cosas. El trabajo a mano, eran 50 personas juntando ladrillo por ladrillo, cascote por cascote, tratando de sacar. La solidaridad entre nosotros mismos en el lugar. Un bombero con el otro teniéndonos entre nosotros, porque estábamos trabando un suelo que podía colapsar en cualquier momento. Y entre nosotros cuidándonos todo el tiempo gente que no conocemos y nos cuidábamos, hasta la misma gente que te llevas en la calle y te abrazaba, pasábamos en la camioneta y nos aplaudía, separaba a la gente, aplaudiéndonos, fueron cosas muy fuertes. Creado en 2011, el Grupo Especial de Rescate Zapadores de la Policía de la Provincia fue capacitado para tareas específicas como la tragedia de Rosario, en la que actuaron 14 integrantes. Un grupo especial de rescate Zapadores creado en el año 2011 por la Subsecretaría de Protección Civil de la Provincia, que tiene como finalidad importante el rescate y búsqueda de personas en situaciones complejas, como la que ha ocurrido en la ciudad de Rosario. Las expectativas de alguien con vida es hasta el último momento. Nunca se pierden las esperanzas y eso también es lo que te lleva a no parar. No parar, seguís trabajando como el primer día, sentís que el cuerpo no te da, pero son esas fuerzas que salen, nunca se sabe en dónde. Y bueno, hasta el último día no parás. ¿La remoción de escombro fue lo que se hizo más duro durante estas jornadas? Sí, sí, porque hubo mucho trabajo manual, mucha remoción de escombro a mano, palas pequeñas, con el cuidado, ¿no?, para llegar al fondo, digamos. Se los nota todavía cansados, pero con la satisfacción del deber cumplido. Para todos la experiencia fue impactante, como lo fue al mismo tiempo reconfortante el apoyo y el calor de la gente. Gracias a todos por todo. Jesús, el único camino, dice este regalo que... ¿Quién les hizo? Contame. Este es un regalo que durante el relevo se acercó Jan y su mamá. Era su juguete, digamos que preferido, porque le gusta mucho lo que es bombero y toda la actividad que nosotros hacemos. Y me lo entregó en las manos, en nombre de todos mis compañeros, en forma de agradecimiento a la labor realizada. Fue un momento muy emotivo en el cual este chico, bueno, llegó y nos dio este presente. En medio de la tragedia y el desgaste del trabajo, este tipo de cosas seguramente las fortalecían, ¿no? Estas cosas nos fortalecen, sí, nos fortalecen mucho como grupo. El apoyo de la gente, incondicionar la voluntad, es algo que nos llega mucho. ¿Cuánto tiempo llevas en los bomberos? En bomberos, yo en realidad soy bombero voluntario, comencé como bombero voluntario, lo sigo siendo. Ingresamos a bomberos zapadores cuatro años aproximadamente y como unos dos años pertenezco al grupo especial de rescate. ¿Ha sido tu experiencia más fuerte esta que viviste en Rosario? Sí, seguramente fue la experiencia más fuerte.